En la provincia de Camagüey. Ay, Edel, mira, me levantaba con el olor a caña, a melado. ¿Tú no has comido caña quemada en la mañanita? No, nunca. Sabe rico. Acá sé con leche, pero tristito. Ay, pero con gusto cambio ese desayuno por el caviar y en la champaña. Si me llanara la noto, como le pasó al señor Sergio Cosculluela. Ay, mi amor, la vida que me daría. Pues sigue, sigue jugando. Pero por ahora sería mejor que cogieras la escoba, el palo y la frazada y empezaras a trabajar. Ay, mira, te advierto que ayer yo hablé con la señora Luisa sobre la nueva inquilina que tenemos ahora en la casa. ¿Y qué veneno le dijiste a la señora? Yo, yo. Ella fue la que me dijo que nada de contemplaciones, que no hay que estarle mimos ni carantoñas. Al contrario, aquí hay que buscar la forma de que se sientan mal. Porque ella no la quiere aquí, ¿vale? Caramba, qué cosa, ¿eh? Oye, tú estás segura, tira, no será una intriga tuya. Un momentico, que yo no soy ni una intrigante ni chismosa. ¿Qué va? Mira, además, yo, mira, me lo estaba oliendo. Cuando la señora Luisa la arrinconó en ese cuartico, maricuenza. Habiendo en la casa otras habitaciones mejores, desocupada. Con esto demostró que no era santo de su devoción. Me tiene un ciza. Se ve que no la puede ver ni en pintura. La señora Luisa me lo dijo. Ella me tiene mucha confianza. Y yo, la voy a ayudar a sacar esa cincana de aquí. Ay, es que esa muchacha es la chobrima de la señora Luisa. Lleva su sangre. Es una hija bastarda. ¿Quién sabe cuántos hijos más tendrá regado por ahí el difunto? Ay, no, no, tampoco así. Además, es muy significativo que a la hora de su muerte el señor Ezequiel, que en paz descanse, se acordó de esta muchacha. Y quiso que la buscaran y que la trajeran a esta casa. Sí, pero ella está en el hoyo. Ay, sufrida, por favor. Espera, mira, el muerto al hoyo y el griego al pollo. Para Dios se lo llevó el pobre. Y la que quedó aquí es la señora Luisa. Y ella dice que esa muchacha es una recogida, una intrusa y una pata caliente. Buenos días. Buenos días. ¿Ya está desayunado? ¿Enermira quiere que me ayude? No, señorita, no faltaría más. Ya quiero que me ayude. No me gusta estar sin hacer nada. Pues mira, si quieres, me puedes dar una manitura a limpiar. ¿Estás a mí? No me gustaría que me trapearles los cuartos. Sila, yo creo que ya es hora de que te vayas a lo tuyo. ¿Qué fue, chica? Ya se va riendo. Además, criada, no manda criada, ¿ok? Últimamente no me sorprende, que es un capacá de obras públicas. Mira, tú que tienes tanto cuento con la señora Luisa, acuérdate que a ella no le gusta que te agarren las doce del día con todo regado haciendo tu trabajo. No te preocupes. Que yo con la señora Luisa tengo vara alta. Que se cuiden otras. Que no le cae bien. Sí, Luisa, no se preocupe. En cuanto llegue a la oficina me ocuparé de ese asunto. Claro, por supuesto, lo tendré en cuenta, señora. No, no, no me despertó, no. Pero, señora, es que a esta hora no puedo resolver eso. Los bancos están completamente cerrados todavía. Bueno, déjelo en mis manos que yo lo resolveré esta mañana. Adiós. Te levantaste muy temprano, ¿te desperté? No, es que anoche no pude dormir pensando cosas. ¿Cómo usted? Anoche, mientras tú estabas sin saber en dónde, le llamó su hija Olivia preguntando por ti. ¿Y eso? Qué raro que mamá se preocupe por mí. ¿Cómo que qué raro? Aunque no lo creas tu madre, está bien pendiente de ti. A ella también me extraña mucho que en estas vacaciones prefieras quedarte aquí conmigo en vez de ir a tu casa. ¿Y para qué? Para estar allá sola. Recorriendo cuartos vacíos. Y cargando el pecho de esa casona, que no me trae recuerdos agradables. Es tu casa, ¿no? Y es la casa de tu madre también. Y también es la tuya. Pero tampoco vives ahí. Es otro problema, ¿no? Es lo que yo nunca voy a entender, Alfredo. ¿Por qué tú te vas a pasar por un hombre pobre? Vives en este apartamentico rentado. No manejas un carro de lujo. Y lo peor de todo, aguantándole desplantes a la tal Luisa Zambrano. Fernanda, soy su empleada. Quiero hacer mi carrera de abogado y para eso tengo que soportar ciertas cosas. No, Alfredo. ¿No tienes necesidad de eso? Si Luisa Zambrano tiene dinero y posesión social, tú también. Quizás no manejemos el poder que manejan los Zambranos. Pero nuestra familia tiene tanto dinero como ellos. Por favor, Fernanda. Hay cosas que no puedo explicarte. Sí. Muchísimas cosas. Y cuando era una niña yo me conformaba con esa respuesta, pero ahora no, Alfredo. ¿Cuál es el misterio, Alfredo? ¿Por qué insistes en comportarte como un hombre pobre? ¿Qué quieres lograr con él? Dime la verdad, Alfredo. Si de verdad me quieres como una hermana. Dime la verdad. ¿Cuál es el misterio, Alfredo? No decirte ningún tema. Solamente que quiero hacer mi carrera sin recurrir a nuestra fortuna familiar. Solamente quiero hacerme de un nombre por mí misma. Oye, ¿por qué vives aquí? ¿Por qué no vives en nuestra casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Prefiero vivir con esta gente que conozco ya hace muchos años, Perla. ¿Y por qué los engañas también a él? ¿Por qué no le dicen la verdad? ¿Que tenemos dinero, oposición? ¿Por qué también engañaste a familia? ¿Incluso a Juan Pablo, que es tu mejor amigo? Eso es el asunto mío, Perla. Además, el que veía ahí es que de aquí eres tú. Sabes perfectamente que tu presencia inquieta mucho a Juan Pablo. Ay, Juan Pablo es muy tonto. Eres un tipo muy noble, muy sensible, y no creo que debieras jugar con él. Yo no estoy jugando con él. Yo lo amo sinceramente. Pero no me quiere a mí. Parece que hubiera caído una maldición sobre nuestra familia. Ven acá. No digas esas cosas. Eso no es verdad, no existe una maldición. Sí, sí lo es. Mira, mamá. Quedó viva el mismo día de su boda. Papá se murió en ese incendio. Y mamá nunca pudo superar ese trauma. El único recuerdo que tiene de papá soy yo. Apareciendo en ese río de noche. Vivo y de aislado. En un mundo en el que yo nunca podía entrar. Parece que... que estuviera pensando siempre, papá. Que no hubiera podido olvidar. No lo entiendo, ¿sabes? Porque hay amores así. Amores que se quedan muy adentro. Que te marcan de una manera que no se puede borrar. Eso es lo que me pasa a mí con Juan Pablo. Juan Pablo fue una ilusión. Es algo que ya debiste haber olvidado. Pero no lo dice Alfredo. Ya verás tú lo que es estar enamorado. Y vivir así. Con ese tormento en el alma. Eso a mí no me puede pasar nunca. Yo estoy muy seguro de lo que quiero. Te enamorarás, Alfredo. Y quién sabe de quién. Te apuesto que ella va a ser una mujer inalcanzable. Que va a hacer sufrir mucho. Que te recordará que nuestra familia tiene esa maldición. De amar y pensar correspondiente. ¿Quieres huevos con tocino o con jamón? ¿O los prefieres revueltos o fritos? No, no, es que... No estoy acostumbrada a tantas cosas por la mañana. Ay, pero qué lástima. El pan está calientito. Un juguito de naranja, sí, ¿verdad? Bueno. Tú te levantas tempranito, ¿no? Sí, sí. A las seis ya estoy en pie. Es que a mí me gusta empezar temprano porque así me rinde más el día. Lo malo es que anoche estuve despierta hasta tarde. Y además que no amaneció en mi cama. ¿Cómo? Sí, es que yo me iba a acostar y... Y de pronto escuché unos gritos. Ay, yo miedo y salí al pasillo. Caminé y... Y llegué hasta la habitación de donde salían los gritos. Abrí la puerta, entré... Y me encontré ahí con una ancianita. Ah, sí. La señora... Ah, sí. La señora Delfina. Pobrecita, me dio una lástima. Se quejaba y lloraba así como... Como un niñito. Pobrecita, ¿por qué no se sienta? ¿Eh? No, 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 Guadalupe. No, no está bien. Ay, sí, por favor. Es que... Le da no sé qué ver a parar ahí. Siéntese, ¿no? Siéntese. Pero el mirá. Entonces la ancianita se llama Delfina. La pobre. La tiene muy abandonada. Se debe sentir muy sola porque casi nadie entra en esa habitación. Tú sabes, los viejos a cierta edad ya se les considera un fastidio. Y ella ahora, con la muerte de su hijo, necesita más consuelo, más compañía. Pobrecita. Yo me puse a hablarle y a entretenerla. Le canté y todo hasta que se durmió. Y resulta que me quedé dormida yo también. Allí, con doña Delfina. Sí. Cuando desperté, ay, me dolió la espalda horrible. Es que la tenía abrazada a mí y no quería moverme para no despertar. Por cierto que traté de explicarle quién era yo y creo que no me entendió nada. Está muy vieja y un poco confusa. A veces coordina bien, pero otras se pierden su mundo de recuerdos. ¿Se da cuenta de él? Mira, ella es mi abuela. Sí, claro. Ay, tengo que seguir con el desayuno. ¿No quieres nada más? No, no, ya no, gracias. Eben, mira. ¿Usted me podría conseguir unos claritos de un martillón? Ay, por supuesto, mi hija. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién era? Me dio una esperanza Es lo que guarda en tu corazón Es mi amor Es mi amor Es mi amor Y creer en el amor Así es ¿Quién era? Guadalupe ¿Quién pudiera? Ser el reino de tu corazón ¿Quién se pudiera? Guadalupe ¿Quién pudiera? Ser aquel que va a tener tu amor La vida entera Y en el cielo es una masa Muelle tan larga y sin estrella Un rayo de luz de la guía También la oscuridad está con ella Tu vida no es nada fácil Pero la vive con ilusión Conocer en la libertad Y querer en el amor Así es Y en el cielo es una masa Bueno chica, ¿qué ruido es este? ¿Me despertaste? Ay, perdona ¿Se oye mucho? ¿Qué te piensas? Son martillazos Y mi cuarto queda más cerca que los otros Pero en fin Ya me despertaste ¿Qué estás haciendo? Estoy arreglando un poco esto ¿Y esas? ¿Esas cosas? ¿De dónde las sacaste? Bueno, todo esto lo traje del departamento donde yo vivía No sé, me pareció que Que las paredes estaban muy vacías en este cuarto ¿No te gustan? Sí Sí, claro ¿Cómo no? Sí, y a mamá le van a encantar Sí Sí, sobre todo a ella Voy a traer también unas plantas Ay, las plantas son tan lindas Ya verás qué bonito voy a poner este cuarto Y mira Por curiosidad ¿A dónde fuiste él con Alejandro? Bueno, me llevó donde yo vivía ¿Y por qué tenía él que llevar? Bueno, no, es que yo tenía que ir a devolverle la maleta a Cachita Mi amiga Y pues él te ofreció Pero me imagino que también fueron a otra parte, ¿no? Bueno, sí fuimos a una cafetería Nos tomamos un café y estuvimos platicando un poco Vaya, él es tan amable Vaya, vaya Pero Qué rapidez tienes para hacer amistad con los hombres, ¿no? ¿Te parece que conocieras a Alejandro toda la vez? Bueno, lo conocí antes Él me dio un día en el hospital con mis títeres Y se enteró de mi nombre y mi dirección Y él fue el que se lo dijo a su papá Parece caso del destino, ¿no, prima? Sí La verdad Bueno, ¿y...? ¿Cómo es esto? ¿Con las títeres? Es que yo doy funciones con ellos Además, los hago yo mismo Mira Esta es la ratoncita Matilde Uy Este Este es el papá Es precioso, ¿no? Este es el gallito ¿Te gusta? Y este Este es el mono Son lindos, ¿no? Ajá Venga Hola Yo soy el mono ¿Tú quieres ser mi amiga? Qué bien Sigue, chicas, sigue Mira Yo no trabajo Si no me dan comida Y hoy Hoy no me he comido Ni una banana Qué gracia ¿Sabes qué? Ni media banana Qué lindo Así que era eso lo que hacías Sí Gracias a mis muñecos Es que me he ganado la vida Bueno, ¿y no tienes novio? No, prima ¿Y tú? Tampoco Ay Pero es tan lindo estar enamorada Ay, sí Yo estoy enamorada ¿Y tu hermana? Diana Esa más que nadie ¿Y está comprometida? Bueno, ella está saliendo con un muchacho que estudia medicina Se llama Rodolfo Muy simpático Y, por cierto, es mi amigo de Alejandro A mí me encanta Alejandro Es tan cumplido Tan así, no sé, como Como tan dulce Ah, pero Alfredo Robinson me gusta más Ay, pero ese tan seriote Oye ¿Tú no sabes si él estará casado O que tendrá novia? No me importa que hayas tomado Mira, tú no puedes salir de esta casa sin tomarte el café que yo hago especialmente para ti Está bien, está bien Como a ti te gusta Ya, me lo voy a tomar Me lo voy a tomar Mmm Mmm, está riquísimo, como siempre Eso sí sabes hacer cafecito ¿Quieres desayunar? No Mira, no, no Tú no deberías ponerte a hacer ejercicios con el estómago vacío Si quieres, te firmo un desayuno suave Maricosa, gracias No te molestes Pero si no es molestia Mira, yo me levanté tempranito para atenderse No debiste haber hecho eso Yo sé perfectamente que anoche te acostaste tarde Porque estuviste con Perla platicando hasta la madrugada, ¿verdad? ¿Quién, yo? Sí Perla estaba anoche contigo, ¿no? Ella llegó tarde al apartamento y estaba en bata de dormir Tenía que haber estado contigo No, Alfredo Conmigo no fue Entonces Si Perla no estaba contigo, ¿en dónde estaba, no? Tiana Tiana, mi hermana Empiérdame Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Te tengo un chisme buenísimo Vamos, chica Daniela, Daniela, por favor, más tarde Más tarde, que es muy temprano Mira, a que no adivina Despiérdate ¿A qué va a adivinar? La prima está decorando el cuarto Ay, qué divertido Esto imagina lo que trajo Mira, así Planta No sé cuánto estaré con más Así que Planta No sé cuánto estaré con más De las cosas más raras que te puedes imaginar En el mundo Ay, Daniela, para eso me desiertas Para hablarme de la cosa esa No, chica ¿A qué no te he dicho lo mejor? Mira, nos pusimos a hablar Y se confesó conmigo Me dijo que estaba enamorada ¿Y sabes quién es el hombre que le interesa? ¿No? Te lo digo Prepárate Prepárate Ay, Daniela, por favor Mira, la coja está enamorada nada más y nada menos Que de Alfredo Robinson ¿Qué te parece? ¿No es como para morirse de la risa? Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la coja esa se haya fijado en Alfredo? Ay, mi hijita No tiene mal gusto Porque la verdad que el mexicano está buenísimo Ella es muy poca cosa para fijarse en él Bueno La cojita que nos hemos buscado como prima No es tan boba Fíjate que lo primero que hizo cuando llegó fue Enganchar a Alejandro Para que lo sacara a pasear Y como seguramente Alejandro ni la miró Claro, enfiló los cañones para Alfredo Esa se curará la muerta de hambre esa La espalda mojada Tenía razón mamá Hay que ponerla en su sitio ¿Qué se creerá ella? Que es como nosotras Que puede conquistar a Alfredo Un hombre como Alfredo Mira, no es para tanto Porque Alfredo ese Es un poquitico menos muerto de hambre Que nuestra primita ¿Ok? Él lo que tiene es un poco de más caché Nada más Pero fíjate cómo lo trata mamá Como un criado Y él lo acepta, ¿no? Yo creo que se se siente agradecido Cállate, Daniela ¿Qué sabes tú para opinar? Ay, yo digo lo que veo Yo digo lo que veo Y pensándolo bien No haría una mala parejita, ¿verdad? Oye, esto, mira La cojita y Alfredito ¿No será bonito? Por favor, Daniela Cómo es capaz de decir una cosa así Ay, chica Estoy diciendo la verdad Mira, esos dos infelices Son dos pobretones Y ella, aunque no es la prima y todo Nunca tendrá ni refinamiento ni dinero Mira, Diana La coja esa va a terminar ¿Tú sabe de qué? De criada En esta casa ¿La muñeca? ¿La muñeca? Mira, aquí le traje el marquillo Los clavitos que me sobraron Ay, pero no te hubieras conectado Muchacha Mira, lo hubiera traído Cuando fuera a limpiarse el cuarto Pero si ya, ya lo limpié Ay, Edenia Tiene que ir a ver cómo quedó todo Mire, pegué los afiches Arreglé todos mis muñecos Lo puse todo lindísimo Claro, solo me faltan unas plantitas Para darle un poquito de calor De ambiente Edenia ¿Tú crees que podría coger Alguna de las macetas Que están en el jardín? No, es mejor que no, Lupe Sería bueno que primero Le pidas permiso a la señora Luisa Sí, está bien ¿Ya se levantó? Sí Pero salió Fue a misa Ay, qué lástima Me hubiera gustado tanto ir con ella Rezar por mi padre Prender una velita en su memoria ¿Sabes? Cada vez que me acuerdo De que se rompió su cuadro Entra muchísima tristeza Ay, sí Yo no sé quién pudo haber hecho Se me sabe mi tecuso Pero mira Yo quisiera verlo ¿Para qué, Luisa? Bueno, es que quizás yo pueda arreglarlo ¿Sí? Sí Tengo mucha habilidad con las manos Yo me pago mis muñecos Además Se coser, tejer Se hacer mil cosas Quizás yo pudiera arreglar el cuadro de mi papá Ay, Edelmira Le juro que le pondría todo mi empeño Lo sé Pero sería mejor que no estuvieras por la sala O sea, que la señora Luisa llegue de pronto Y te vea por allí No quisiera que te regañara Que te fuera a decir algo que pudiera ofenderte Tía Luisa no me ofende, Edelmira Claro, a veces me habla así con carácter Pero eso lo hace por mi bien Ella quiere que yo sea como ella Fuerte Decidida Ay, Edelmira Ella me va a convertir en toda una asambrana Y eso es lo que yo más quiero en la vida Para hacerme apellido Que mi papá, allá en el cielo Esté muy orgulloso de mí Esa es mi cariña Cosas que importan con Jauna Barberá Tu padre te quería mucho, Maricuza Y desde el cielo seguro que sigue velando por ti Protegiéndote de los peligros que acechan a una muchacha de tu edad hija ¿Qué peligros, tía? ¿Tú crees que todo el mundo es malo, no? Que la gente lo único que quiere es hacer daño Ay, mi vida Si lo que quiero es Mira, lo que quiero es que abras los ojos, Cusita Deberías tener más cuidado Escoger mejor a tus amistades ¿También me vas a criticar a mis amigos? No Solo que no me gusta que andes tanto con perra Ella no es buena compañía Para una muchacha inocente así como tú, Cusita ¿Estás viendo, tía? Siempre piensas que estoy haciendo algo mal Mira, si voy al cine con Chuchu no te gusta ¿Y ahora? Cusita Solo te estoy aconsejando, hija Solo quiero que sigas siendo una muchacha buena, decencita Quisiera poder protegerte de seres como esa perra, hija La verdad que a mí, ella no me gusta nada Buenos días, tía Buenas, mi amor ¿Cómo estás? Buenas, mi amor Buenos días, maricosa Buenos días Ya le sirvo tu desayuno ¿Qué tal? ¿Dormiste? Bien, tía, gracias Ahora voy a misa ¿Vienes conmigo? No, tía Yo iré un poquitico más tarde Gracias No faltes, ¿eh? Mira que te conviene estar más cerca de Dios Y más alejado de las tentaciones terrestres, amor Por si acaso Rezaré por todos ustedes ¿Qué pasa contigo, maricosa? ¿Hasta cuándo tú vas a estar así, sin hablarme? Ayer yo quería hablar Y fuiste tú el que no quiso Lo siento mucho, maricosa Pero hay cosas que no estoy seguro que tú puedas comprender Déjate de disimulos conmigo, Juan Pablo Hablé con Perla Y ella me contó lo que le hiciste Yo nunca te creí capaz de una cosa así Tú, mi hermano Un sacerdote Pero maricosa, entiende yo No, Juan Pablo Ahórrate tus justificaciones Porque lo que hiciste no tiene justificación Estuviste con Perla cuando ella era casi una niña Y eso, eso no tiene perdón de Dios Tú te portaste como un canalla con Perla ¿O no es así? ¿Eres capaz de negarlo, Juan Pablo? No Me duele tanto descubrir que tú Precisamente tú Hayas sido capaz de traicionar así A todos los que te queremos Los que confiábamos en ti Yo no quise traicionar a nadie, maricosa A nadie Yo no sé ni cómo ocurrió aquello Yo era más joven Creía que tenía el mundo a mis manos Que me lo merecía todo Entonces llegó Perla a mi vida y Sé que te defraudaba, hermanita ¿A mí? ¿Alfredo? No, pero Alfredo no sabe nada Claro que si se entera sería capaz de matarte Porque él sí es recto Un hombre respetuoso Incapaz de seducir a ninguna jovencita Para aprovecharse de ella Te aseguro que yo no pretendía aprovecharme de Perla Pero no te casaste con ella No le respondiste como hombre Ella se te entregó Y tú a cambio te fuiste a esconder a ese seminario No saben lo que me duele sus palabras, maricosa Nunca podrás entender Claro que entiendo Tía Guedita tiene razón Todos los hombres son unos sinvergüenza No, eso no es cierto, maricosa Eso no es cierto Claro que sí Y tú eres el peor de todos Peor incluso que tío Cheo Porque es verdad Él vive allá enfrente con una mujer Sin estar casado Pero es una mujer, Juan Pablo No una niña como lo era Perla cuando te conoció Cuando pasó aquello ¡Adiós, mi cariño! Ven Esto es para que pienses en mí todo el día ¡Ay, Cheo, qué noche la de anoche, mi vida! Está bien, está bueno, está bueno, chica Está bueno que van a pensar los vecinos Además de no irla a trabajar, bien ¡Ay, Cheo! Deja ya de mirar para la casa de sus hermanas ¡Ay, mi amor! ¿A mí qué importa? Me gusta un pito que nos vean Mira, hoy debería ir a trabajar Deberías de tomarte la mañana libre Y estar aquí a... Deberías de tomarte la mañana libre Y estar aquí a currutolitos en locomo conmigo ¡Anda, mi negrito! Me encantaría, mi amor Pero tú te das cuenta que me despiden de la feria, Rita ¿Y qué? Que ya pronto vamos a ser millonarios Conféreme, mi negrito Mira, yo huelo el dinero Y esta vez tengo un buen presentimiento ¡Ah, sí, sí, sí! Cómo no Si pongo a estarme creyendo yo En los presentimientos tuyos ¡Me arruino, chica! Rita, me hiciste perder 200 pesos En el juego de Miami-Alabama ¡Chica! ¿Eh? Para empezar el año vaya bien instalado, caballero ¡Qué clase de papelazo, Dios mío! ¿Eh? Es que el fútbol es un juego de brutos, mi negrito Yo no puedo perder el tiempo con mis poderes en eso ¿Ah, sí? Y entonces lo malgastas con el pobre Nicacio, ¿eh? Pena quedarse infeliz Con aquella apestia orina que tenía Paseándose al lado de la bailarina aquella Oye, Rita, pero ves que tú tienes la cosa vieja No, 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 no Ven acá Eso funciona Yo conozco mi negocio ¿Sí? ¿Ah, sí? Y si yo logro conquistar a esa del muertico Se nos acabaron nuestros problemas Vale Para siempre se nos apagaron Oye Esta gente rica, rica, influyente Oye, mira que nosotros podemos terminar presos por estos favores No se entiende, chico Que después se cumplen esas cosas Tú verás Que si yo logro Replicar el muertico A la vieja Zambrano Esa me da lo que le pida Esa sí me da lo que le pida a ti No me diga Pues yo me voy para el trabajo, ¿ok? Nos vemos luego ¡Ceo! Ay Dice Zambrano es una mujer que no se engañe por nadie No, quién sabe Para mí está siendo totalmente engañada por Alfredo Robinson Se está ganando su confianza Y para mí que en cualquier momento le da un sarpazo Ese tipo es un engreído, yo no sé qué se cree Siempre está ahí, solito, no se mezcla con nadie, no hace grupo Ay, sí, es un poco prepotente Un poco Un equivocado El padre tiene problemas con él ¿Ah, sí? Muy bien Bueno, pues resulta que Ese quien Es un testamento, ¿no? Entonces nombra a mi padre como albacea Alfredo se entera y se le aparece en el bufete Entra de muy mala gana obligándole, exigiéndole que le entregue el documento Tienen unas palabras fuertes entre ellos y Creo que papá pudo lograr Controlar la situación Mejor, qué suerte Porque el mexicano ese está hecho una bestia, ¿no? ¿Y cuándo es la lectura del testamento? Muy bien, no sé Realmente no sé Seguramente algo a la coja le va a tocar, ¿eh? Pero bueno, ya ustedes acabaron de hacer ejercicio Claro En este paso les va a tomar un siglo ponerse en forma Tranqui, tú perdona, pero voy a pedirte disculpas Usted sabe, profe, que yo no puedo hacer mucho esfuerzo por el tema del corazón Tú siempre con las tuyas Ponte a hacer ejercicio, si no hables tanto Te hace falta Bueno, no se preocupe, mañana es otro día, profe ¿Puedo hacer una acusión? Ya estoy Y para darle caja, tranquilo Ah, va, tú también Así que Guadalupe terminó siendo la hija de Ezequiel Zambrano Coincidente Sí, hombre Y yo mismo quería creerlo cuando me di cuenta ¿Y cómo fue esa historia de que terminó cayendo ahí en la casa? Bueno, porque Ezequiel lo hizo así Le hizo este ruego a mi padre, en su edad de muerte Que llevara algo a la lucha de mi vida, con la familia Mira vos Bueno, entonces te viene muy bien Claro, porque la vas a sacar cerca A vos te gustó desde un principio Además no creo que te sea muy difícil conquistarla Porque con su defecto no debe tener muchos enamorados Eso sí Cuando se entere a Aurora te quiero ver Ah, claro, y tú siempre por lo material No puedes entender que pueda haber otro tipo de atracción, ¿verdad? Algo limpio, algo bonito, ¿no? Tienes que volver a lo mismo siempre, siempre Ay, por favor, Alejandro No te voy a aprecer el santito que tenés loquitas a todas las enfermeras del hospital Ah, ok, 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 patástico Soy joven Bueno, es natural que tenga mi cosita, ¿sí? Pero sé con quién, ¿entiendes? Mira Hay demasiadas mujeres prejuiciosas por ahí Para ponerse uno con esa y una muchacha decente Parece que te pegó fuerte la cojita, ¿eh? No me hagas así ¿Por qué? ¿Te vas a molestar? No, no es que me moleste sobre el fondo Cuidado Yo tengo que enfrentarme Diariamente Al dolor y la asociación de gente enferma Que lo único que desea es recuperarse Recuperarse para reintegrarse nuevamente a la vida Como ustedes normales, ¿bien? Así que nadie debe verse disminuido por gente que no tiene limitación Bueno La gente se merece un poco de respeto, ¿tú no crees? Bueno, sí, claro que lo creo Yo también voy a ser médico, te pido disculpas No fue mi intención molestarte, por favor Vas a empezar con los discursos Ya, 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 está bien, está bien Perfecto Pero la próxima vez Bien No un poco antes de hablar Ah, bien, perdón Ok Mira, Guadalupe tiene una limitación física ¿Cómo? Pero esos sentimientos Es superior a mucha gente que conozco En cambio ahora ¿Cómo alguien puede pensar que yo sería capaz de romperlo? No sé, Guadalupe Pero ese retrato estuvo ahí toda la vida y nunca le pasó nada Pero yo no fui, tío Se lo juro Y si tú no fuiste ¿Quién pudo haber sido? Pues no lo sé, tío Pero usted tiene que creerme Usted, tío, mi tía Luisa Y todos en esta casa tienen que creerme, tío Yo también soy bien asambrano Y nunca haría nada en contra de mi propia familia La verdad es que Luisa jamás le va a perdonar a Ezequiel Que la haya obligado a aceptar a esa muchacha en su casa Viviendo con su familia Sí, la verdad que la trata muy mal Cuando yo fui a conocer Lager Ni siquiera la dejó quedarse en la sala Sí, pero tú sabes cómo es Luisa Además En parte tiene razón Es que la muchachita está un poquito a cojo No, perdón Es la hija de Ezequiel es tan brano Y si alguien tiene derecho a estar en esa casa Es Guadalupe Está bien encuñado, pero no tiene su altura Discúlpame, es que estoy muy nerviosa Bueno, a las dos de la noche, ¿no? Espera acá, Antonio Si yo vine precisamente a hablarte de mis inversiones ¿Cómo te vas a ir ahora, chico? Tú no te puedes quedar un rato Te tomas un café con nosotros Hablamos del asunto y salimos de eso, hijo Tengo tantas cosas que decir Pero cinco minutos nada más En la noche y resolvemos todo lo que te preocupa ¿De acuerdo? Oye, qué clase de embarque este Se perdió el tiempo viniendo aquí Qué barbaridad, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te pasa, Sergio? Nada ¿Tú sabes cómo es Sergio? Él vive en los extremos O no se preocupa por nada O ve una caravana de fantasmas Que lo sigue por todas partes Papi, amor, no son fantasmas Yo cuido mi dinero, mi amor Yo cuido mi plata ¿Está bien? Mira, yo creo que soy la única persona en el mundo Que se ha ganado un loto así de gordo Y no se le ha ido el dinero entre las manos ¿Y sabes por qué? Porque me asesoro Porque pregunto Porque indago Mira, cuando cobré el primer cheque ¿Ok? Acá la joven empezó con la insistencia de Papi, mete el dinero en la organización Zambrano Papi, mete el dinero en la organización Zambrano Y tanto le dio a la lata hasta que lo consiguió ¿Y qué? No nos ha ido tan mal Lo que pasa es que a él le damos por decir ahora Que nuestras inversiones con los Zambrano Están en peligro Eso es todo Desde que Ezequiel murió Las cosas no son lo mismo Ay, no, chico Claro que sí Todo sigue igual Solo que Luisa es quien te está encargando de todo Eso es lo que yo digo, mi hermana Eso es lo que yo digo Lo que pasa es que mi marido es tan destarudo Yo no confío en Luisa Mi querida No confío en ella Imagínate tú que en el tiempo que tiene Ezequiel De muerto Que en Gloria esté Ha hecho una cantidad de cambios horribles en la empresa Si le quitó hasta poder a Antonio Si tú lo sabes Sí, es verdad Pero es que Antonio Con quien siempre se entendió Fue con Ezequiel Y ahora Ahora es ella la que tiene el poder Y eso es precisamente lo que no me gusta Y no me gusta Porque aquí nadie En definitiva Nadie Sabe cómo es Luisa realmente Me pregunto si tú serías como tía Luisa Tan Tan rígido Tan así Que todo tiene que hacerse como dice ella Quizás tú eras igual Total, ella es hermana, ¿no? No, no sé Es tan rara Entra, entra ¿Cómo estás? Hola Aquí estoy Tratando de arreglar un poquito esto Bueno, ¿y qué te parece? Todo es cuestión de gustos Bueno, a Daniela le encantó la nueva decoración Ah, ¿sí? Eh, fíjate que ella me dijo que había hablado contigo Y que tú le habías dicho Que habías encontrado muy atractivo al abogado de la familia Que estabas enamorada de él ¿Yo? Ay, no, no, prima Yo nunca dije eso, ¿eh? Bueno, ella no tiene por qué haberla inventado Algo le habrás dicho tú Bueno, yo nada más le pregunté si Si él era casado Si tenía novia ¿Y por qué te interesa saber eso? Bueno, no, no, este Por Pues por curiosidad, ¿no? Por saber, nada más Además, pues Es una persona que Que uno va a tratar Y Pues ¿Te gusta o no? Pues Bueno, él no es feo Y Y así como se ve Tan elegante Y Tu hermano me dijo que Tú tenías novio, ¿no? ¿Y se van a casar pronto? No he pensado en eso Cuando venga a visitarte Me encantaría conocerlo Además, pues Tengo que ir entrando en las cosas de la familia, ¿no? ¿Sabes qué, prima? Tía Luisa dice que yo voy a hacer un asambrano Igual que ustedes Ay, sí, ella también vino Buenos días, tía Luisa Qué bueno que vienes a verme, ¿eh? Sí Vine Porque tú tienes muchas cosas que explicarme Y más te vale que tengas buenas escuchas Porque si no Vas a durar muy poco aquí en mi casa Ay, es verdad, tía Yo tenía que hablar con usted Agradable que yo no fui la que rompió el cuadro ¿Cuál cuadro? Ay, tía, yo no sería capaz de hacer tal cuadro Era mi esposa Era mi padre, tía Ya basta, Guadalupe ¿Por qué piensas lo de mí, tía? ¿De veras cree que yo podría dañar algo en esta casa? Mucho menos el retrato de mi padre, tía ¿Tú crees que yo sería capaz? Guadalupe En esta casa la que hace las preguntas soy yo Sí, disculpe, tía Pregunte qué es lo que quiere saber ¿A dónde fuiste ayer con el hijo de Antonio de Santos? Bueno, es que él me llevó al departamento, tía Por cierto que no pude avisarle Pero es que tenía que devolver esa maleta, tía Y pues aproveché que él se ofreció ¿Y anoche? ¿Anoche? No Anoche Vine a tu cuarto y... Esta cama estaba vacía Ah, anoche, es que... Anoche estaba con la abuela, tía ¿Con la abuela? Es que la oí gritar y... Fui sin saber quién era Y la encontré llorando Pobrecita se estaba quejando Tenía miedo y quería que alguien la acompañara Entonces esperé ahí hasta que se durmiera Y me quedé dos miras con ella, tía Desperté cuando ya estaba aclarando Entonces fui, desayuné algo y... Y me vine aquí porque quería arreglar el cuarto ¿Ya lo viste, tía? ¿Les gusta? Quita inmediatamente todo eso Ay, tía, ¿por qué? No quiero ninguno de esos adornos aquí, Guadalupe Y mucho menos los afiches Quita todo eso de la pared No se lo permito, Daniela Y tú no me vas a cambiar Ni mi sistema de vida Ni mi casa En esta casa mando yo Y se hará solo lo que yo quiera Y como yo lo quiero Perdonen que haya llegado tarde Buen día, Monica Me quiere dormir Pero le aseguro que no volverá a pasar Por favor, disculpenme esta noche Cálmate, cálmate, no hay problema Con un retraso no se va a acabar el mundo Mucho menos viniendo de tu parte Es más, quería comentarte que Yo estoy muy complacido con tu trabajo Porque es una muchacha eficiente Leal Y eso es muy importante para mí ¿Quiere café mucho? No, gracias Simplemente vine a guardar unos documentos Me voy Si quieres localizarme Voy a estar en casa de los Zambrano No tienes muchas cosas pendientes hoy La verdad es que Ha disminuido la cantidad de trabajo Sí Desde que murió Ezequiel Lisa me ha quitado las cosas poco a poco Ahora están en manos de ese arribista Alfredo Robinson Esto no es posible